Nada más para que nos resumas la historia del día sobre el fiscal Uriel Carmona. Pues nos quedamos, el día de ayer entrevistábamos a su abogado porque le habían ejecutado una cuarta orden de aprehensión en la madrugada de ayer, una vez que estaba abandonando el penal del altiplano porque por tercera ocasión un tribunal colegiado había determinado que efectivamente sobre él hay un fuero federal y que la prisión preventiva justificada no operaba en su caso que él podía salir y continuar los procesos en libertad hasta que se determine su culpabilidad o inocencia de los delitos que señala la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda. Esta cuarta orden de aprehensión que le ejecutan, Manuel Llero, decíamos ayer nada tiene que ver con este feminicidio. Ya no va. Ya nada que ver, entonces le buscaron y le rescarbaron de tal manera que, decíamos, de manera ilegal, irregular totalmente pues la orden de aprehensión sale de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos Dicho así por la defensa del propio... Dicho así, pero además, además, sí hay una... hay razón, te voy a decir por qué porque él cuenta con fuero federal y lo protege de ser aprendido de órdenes de aprehensión o de ser detenido justamente porque su fuero es estatal, lo protege por ser el fiscal del Estado de Morelos. Le ejecutan esta orden de aprehensión por tortura, pero a las horas la propia Fiscalía que lo acusaba, que solicitó la orden de detención por tortura, se desiste cuando llegan ante el juez de control, se da esta audiencia para hacer la imputación, llega a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, le dice, ¿sabe qué, señor juez? Siempre ya no, ya no lo voy a imputar, ya no lo voy a acusar del delito de tortura, así que, pues, no hay motivo. Un par de horas antes, más o menos, Manuel, ellos, tanto el fiscal que solicitó la orden de aprehensión y la jueza que otorgó esta orden de aprehensión en Morelos, fueron denunciados también por los abogados de Uriel Carmona, justamente señalando que esta es una irregularidad y una ilegalidad, porque el fiscal cuenta con este fuero constitucional. Entonces, el juez, en esta audiencia, le dice a los a los fiscales anticorrupción de Morelos, bueno, ustedes ya no lo quieren acusar, pues, sálganse, pero ¿qué creen? Van entrando unos ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, quienes ellos retoman la acusación de tortura y realizan, y realizan, hay un debate sobre si puede o no. Se da por buena, pero con una autoridad federal, y el tema es de que el juez determina seguir con la audiencia de Uriel Carmona hasta el diecinueve de septiembre, se continuará, y por lo pronto, el fiscal de Morelos continuará preso en el penal federal del altiplano, considerado un penal de máxima seguridad. Esa es la historia. Le seguimos, le seguimos de aquí al martes a ver, a ver cuál es el proceso legal que siguen contra el fiscal. Notoriamente, como dices, la cosa es tenerlo en la cárcel. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pausa.